Estamos en un total estado de indefensión, alimenticia. Vuelve y vengo a don Fernando por la acción. Don Fernando le han dado varios desmayos. Yo me desmayé dos veces también por hambre. Yo me desmayé dos veces por hambre. Ahí están los récords. Llegué a tener la presión de 60 por falta de alimentación. Les hay 36 y soy 30. Y no es que seamos de él. Yo me conozco a los hermanos de la babuana. Yo me conozco a lo que sea. Por es cosa que soy conmigo. Entonces, lo que le estamos pidiendo es eso. Que nos permita defenderlo. Ya están todas las pruebas depositadas. Están todos los argumentos al Ministerio Público entregados. Nunca nos hemos distraído a nada. Al contrario. Abríamos la situación y nos presentamos. Para enfrentar. Ya hemos visto las pruebas. Queremos responderlas. Pero ¿cómo las respondemos si ni siquiera sabemos abrirlas? Es cuando se les va a estar.